Bienvenidos en el canal YouTube de PlanetaSana. Soy Edith, la fundadora de la web planetasana.com, donde hablamos de temas de salud medioambiental y bienestar. Hoy hemos invitado a Marc Gómez, quien trabaja en la prevención y gestión de residuos en la área metropolitana de Barcelona, para hablar del reciclado de plástico. Buenos días, Marc. Buenos días. Entonces te voy a hacer algunas preguntas hoy y la primera de todo es presentarte. Si puedes explicarnos un poco tu trabajo y para los que no estén en Barcelona, pues explicar qué es la área metropolitana de Barcelona y cuál es su rol. Vale, pues empezaré explicando un poco el contexto, que es el área metropolitana. El área metropolitana es una administración pública local que está formada por 36 municipios. Entonces se han unido para poder administrar distintos servicios de una manera más eficiente. Entonces, están formados por el Ayuntamiento de Barcelona y 35 municipios más de su corona metropolitana. Entonces, una de las tareas por las que se han, digamos, consorciado es para la gestión de residuos. Y aquí es donde entramos nosotros, yo y otro equipo, bueno, y un equipo de técnicos y demás personas, que lo que hacemos es gestionar todos los residuos que generan los ciudadanos del área metropolitana. Vale. ¿Y puedes hablarnos un poco de ti, entonces, y de tu trabajo? ¿Qué es tu rol ahí? Sí. Entonces, dentro de todos los residuos que se generan, tenemos distintas instalaciones, pues para gestionar, por ejemplo, los residuos que se separan en el contenedor marrón, los residuos que se separan en el contenedor amarillo. Y mi rol, concretamente, es básicamente gestionar los envases, lo que se recoge en el contenedor amarillo. Para ello, pues tenemos en el área metropolitana dos instalaciones que hacen el proceso de separación de envases. Entonces, yo hago el seguimiento de estas instalaciones, gestionamos todo el reparto de flujos entre instalaciones, y, entonces, velamos para que el reciclaje sea lo más eficiente posible. Y, bueno, en general, todo el control de este primer paso del proceso de reciclaje, que es la separación de los plásticos en las plantas. Vale. De los plásticos y otros envases, como pueden ser metálicos, tetrabril, que supongo que más adelante ya hablaremos. Vale, perfecto. Gracias. Para empezar, quería preguntarte cuáles son los diferentes tipos de plásticos. Si nos puedes dar un ejemplo para cada uno, porque hay tantos tipos, al final, que nos perdemos un poco en este tema. Sí. A ver, primero, para contextualizar, tipos de plásticos hay muchísimos, ¿no? Nosotros, como administración local, trabajamos con envases, envases de plástico y otros materiales, pero, al final, lo que son los envases domésticos, los que el ciudadano puede echar al contenedor amarillo, queda bastante restringido a cinco o seis tipos de plásticos que son los que usa la industria, ¿no? En primer lugar, el más predominante es el plástico PET, que es un tipo de polietileno, que, sobre todo, para que todo el mundo lo entienda, pues es el que se usa para envasar el agua, las botellas y las garrafas de agua. Luego tenemos polietileno de alta densidad, que se usa, sobre todo, pues para envasar productos químicos o desde productos de limpieza, cosméticos, jabones, etcétera. Es un plástico, es un polietileno también, pero tiene unas propiedades, pues, físico-químicas que le permiten ser más resistente, por así decirlo. Luego tenemos polipropileno y poliestireno, que se usa relativamente poco, pero también se usa, pues, para bandejas o para distintos usos también en la industria alimentaria, sobre todo. Y luego tenemos plásticos film, por ejemplo, que pueden ser de una composición química muy distinta. Hay polipropilenos, hay PET y, bueno, polietileno, que te había dicho. Bueno, en fin, básicamente hablamos de polietilenos, polipropilenos y, en mucha menor medida, poliestireno. Vale. ¿Y hay unos que se reciclan mejor que otros? Claro, esto nosotros hacemos el primer paso, que es la separación. O sea, yo entiendo el proceso de reciclaje es un proceso que tiene muchos pasos. Entonces, yo te comentaré, digamos, de lo que conozco con más profundidad, que es nuestro ámbito de trabajo, que es la separación en las plantas de triaje, ¿no? Entonces, todos los plásticos, digamos, contra más sencillos son a nivel de no ser compuestos, es decir, que el envase no tenga distintos materiales, que el plástico no tenga distintas capas, por lo tanto, que no tenga distintos materiales fusionados, que no sea de ni un tamaño muy grande ni muy pequeño para el diseño de las plantas, por así decirlo, ¿no? Todo esto, lo más sencillo podríamos decir, es un envase, más fácil es de reciclar. Por ejemplo, todo lo que es botellería de PET, de polietileno de alta densidad, todo esto en las plantas es relativamente fácil de separar, ¿vale? Se separa mediante separación óptica y, ya digo, es relativamente fácil de separar. Todo lo que ya son, por ejemplo, films, como se aspiran por un tema de captación neumática, pues, por ejemplo, ya la eficiencia en la separación, conseguir alta eficiencia es más complicado. Vale. Vale. Ok. Y ahora te voy a hacer unas preguntas muy rápidas que me decís por un sí o un no y luego lo hablaremos más en detalle, ¿vale? Vale. Primera pregunta, ¿se debe lavar el plástico antes de ponerlo en el cubo amarillo? Si te tengo que responder sí o no, te responderé no. Luego entramos porque si quieres. Luego hablamos. ¿Se reciclan las bolsas de plástico en Barcelona? Sí. Las bolsas sencillas, ¿sabes? Las que usamos. Sí, si la persona que la tira, en este caso, se deshace de ella, la tira al contenedor amarillo, se recicla. Vale. ¿Se pueden reciclar las bandejas de plástico de comida en Barcelona? En principio, sí, es que claro, me haces responder sí o no, todo tiene muchos matices. Vale. Pues lo hablamos después. Lo hablamos después, va. ¿Se pueden poner en el cubo amarillo los botes vacíos donde había medicamentos antes? No se debe, más que no se debe. No se debe y luego explicaremos. Vale. ¿Hay algún tipo de plástico que se pueda reciclar al infinito? Creo que no. ¿Crees que no? Y es verdad, eso es algo que escuché en una entrevista hace poco. ¿Es verdad que el PET podrá ser reciclable al infinito con el proceso de reciclaje enzimático? ¿Te suena? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque ahora hay como una industria, digamos, incipiente, ¿no? Sobre el reciclaje de plásticos PET y otros, creo. Tanto enzimático, digamos, biológicamente como químico, ¿no? Que le llaman, que es a través de procesos de calor, presión y alguna sustancia, digamos, reactiva que hay que mezclar. Pero, ya digo, es un proceso muy incipiente y no sé si está montado a gran escala y se pueden ver resultados ya. Pero espero que sí, esperemos que sí porque lo necesitamos. Ya vamos a ver si pasará o no. Bueno, ahora estoy haciendo esta entrevista porque hace poco escribí un artículo que se llama reciclado de plástico lo verdadero y lo falso. Y en este artículo, pues, me planteo si realmente sirve de algo que los ciudadanos separen el plástico y si no es una práctica que realmente no es tan eficiente. Entonces, ya que te tengo aquí y que he leído mucho sobre un estudio que hizo la OCU en España, que enseñaba una tasa de reciclaje bastante baja para algunos tipos, pues, te quería preguntar a ti, ¿se recicla bien en Barcelona? Vamos a ver. Sí, ya te digo, el proceso de reciclaje es muy largo, complejo, tiene diferentes fases. Entonces, yo te puedo responder al trabajo que hacemos nosotros. Entonces, yo sí te tengo que decir si se recicla bien, si la persona se para el envase, lo echa al contenedor amarillo y va a la planta, creo que la respuesta es que sí, vamos, no tiene que ser. Es que sí, porque por eso estamos. Es decir, las plantas, nuestro trabajo es que funcionen bien, que sean lo más eficientes posibles y recuperar todo el plástico posible. Entonces, sí que es cierto que este proceso no acaba aquí, no termina aquí. Nosotros preparamos el plástico para, digamos, expedirlo a un gestor de residuos especializado en este material. Y a partir de ahí, seguro que existen dificultades para reciclar este plástico. Por lo tanto, la eficiencia global, no te puedo dar datos porque no los tengo, pero evidentemente no habría un problema con el plástico si fuera un material fácilmente reciclable, que se reciclara todo y fácilmente. Vale. Pero, por ejemplo, sabes, no sé si tú tienes algún dato en el estudio del OCUA. Decían que el PET, por ejemplo, fue reconocido por las máquinas del 27% o algo así. El de alta densidad, que es el mejor de todo, era un 88%, que es bastante bien. Pero poliestireno era un 12%, el PP un 15%, mientras que el acero era un 100%, el aluminio un 100%. ¿Tú tienes una pequeña idea si estos porcentajes te cuadran o es algo que has observado? Bueno, sí, te explico. Yo tengo más o menos en la memoria los porcentajes, digamos, de eficiencia de nuestras plantas, ¿no? Vale. Al final son los datos con los que trabajamos. Pero claro, yo le estudié la OCUA, me lo leí en su momento, ahora tengo algunas lagunas, pero es diferente estudiar un envase si está en el contenedor amarillo que si no lo está. Si realmente el estudio se hizo sobre envases que estaban dentro del contenedor amarillo, me parecen porcentajes, los de metales razonables con los datos que tenemos, los de plásticos me parecen muy bajos. Pero en todo caso, yo si quieres, tengo aquí apuntados algunos porcentajes de nuestras plantas para que os podáis hacer una idea de qué porcentaje de recuperación tienen. Por ejemplo, el aluminio y el metal férrico, así que es verdad que en cada una de las plantas tienen porcentajes distintos, pero en el caso del aluminio, en alguna planta llega al 100% y el férrico en otra planta también. Por lo tanto, esto cuadraría. Los metales son muy fáciles de separar. Sí. Porque evidentemente el metal férrico se hace con un imán, el aluminio se separa por corrientes de fucol, que también es un campo electromagnético. Por lo tanto, es mucho más fácil que el plástico. En los plásticos, nosotros en nuestras plantas, si por ejemplo cogemos el PET, que es el plástico predominante, tenemos una eficiencia alrededor del 85%. Esto según datos de Coenves, en el sentido de que es Coenves quien caracteriza el residuo de envase que nos llega a las plantas y de ahí nosotros, en función de esta caracterización tipo que nos proporciona Coenves, sabemos en función del material también que hemos recuperado, pues cuánto hemos recuperado y cuánto no. Por lo tanto, nos gustaría que fuera más, un 90, un 95, sí. Pero ya de por sí es complicado separar los plásticos en las plantas y, bueno, tenemos eficiencia, repito, en el caso del PET un 85, en el caso del Tetrabric, no es un plástico, pero también una eficiencia alrededor del 80%. Por lo tanto, las plantas no son plantas que funcionan con una eficiencia del 100%. Pero tienen eficiencias altas, por encima del 80%. O sea que vamos a decir que sirven de algo aquí, ¿no? Es bueno hacerlo aquí. Si la gente lo sepa en el contenedor, sí. Sí. Quizás estos números que me comentabas, si la sociedad, digamos, las personas no echan el envase en el contenedor que toca, evidentemente la capacidad de separación es mucho más baja. Es otro problema. ¿Quieres explicar de una manera sencilla cómo se hace aquí en el área metropolitana de Barcelona? Sí. ¿Cuál es el proceso? Sí. Sí. La primera parte del proceso es la separación en casa de cada persona. Si lo depositamos en el pentonadero amarillo, pasan dos cosas. La primera es que va una planta específica para la separación de estos envases, que si no va en ese contenedor, pues va una planta que está pensada para otro proceso o que tiene una eficiencia menor que una planta de selección de envases. Y otra cosa que no es menos importante, y es que la gestión económica de este envase no está pagada por quien debería, que es ECOEMBES, que es el encargado de hacerse cargo del reciclaje de este envase. Entonces, este es el primer paso y no es poco importante. Una vez está en el contenedor amarillo, el ayuntamiento, cada ayuntamiento tiene su flota de vehículos de recogida de residuos, recogen el contenedor y va a una planta específica para la separación de estos envases. Entonces, en el área metropolitana tenemos dos, tenemos una en el municipio de Gabá y otra en el municipio de Moncada y Rechac. Allí, estas plantas tienen distintos procesos mecánicos de separación y lo que hacen es separar, pues, por tipos de material. En el caso específico de los envases domésticos tenemos lo que he comentado, plástico PET, polietileno de alta densidad, tetrabric, metal cérrico, aluminio, plástico film y luego un apartado que se le llama plástico mezcla donde va polipropileno y poliestireno que se juntan porque hay poca cantidad y al final se juntan en una fracción. Una vez tenemos estos plásticos separados, ECOEMBES se los lleva y asume el coste de todo este proceso. Por eso comentaba que es importante dónde se clasifica en casa de cada persona este plástico, este envase. Vale. Y a partir de ahí, ¿tú sabes cómo va el tema una vez que lo tiene ECOEMBES? Claro. ECOEMBES homologa gestores de residuos específicos para cada material. Yo he podido visitar algunos de ellos porque evidentemente se pueden visitar. Lo que ocurre es que, claro, responderte tajantemente sobre cómo es el proceso, si es más eficiente o menos, no puede hacerlo porque estaría hablando, digamos, sin saber exactamente de lo que hablo, posiblemente. ¿Por qué tú sabes si luego se vende este plástico? Sí, en general. Es decir, ECOEMBES, como es el responsable de gestionar esto, lo compra. Lo compra en este caso en unas condiciones que están establecidas en un convenio que tiene con las comunidades autónomas. Ok. Evidentemente, habrá materiales que tienen un valor de mercado positivo y más elevado, como pueden ser los metales, el aluminio sobre todo, el polietileno tiene un valor de mercado bueno. Y hay otros plásticos que posiblemente incluso no tengan valor de mercado, como pueden ser los plásticos film, el tetrabric, por ejemplo, etc. Pero tampoco conozco exactamente el mercado, cómo funciona y el valor de todos los materiales. Vale, vale. Ok. Luego te quería preguntar alguna cosa sobre lo que he leído en un artículo de la OQ. Ellos decían que deberíamos poner todo tipo de plástico en el contenedor amarillo, que sea reciclable por las máquinas o no, o mal. Vale. ¿Tú estás de acuerdo con eso o hay algún tipo de plástico que podría provocar algún problema en planta? Bueno, es una pregunta que no se puede responder, digamos, de una manera fácil. Aquí hay muchos condicionantes. Es decir, en líneas generales sí estoy de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de plásticos fuera de la industria, por supuesto, se habló de plásticos de consumo doméstico. Sí. Creo que al ciudadano hay que facilitarle al máximo su parte de colaboración en el proceso de reciclaje. Por lo tanto, decirle, este plástico sí lo puedes echar al contenedor para reciclar y este no, es un exceso de... o una complicación en la información que recibe el ciudadano porque tampoco tiene o no sabe cómo funciona todo el proceso de reciclaje. Entonces, en este primer paso sí. Es cierto que las plantas de selección de envases están hechas específicamente para separar los compuestos de los que están hechos principalmente los envases domésticos. Por lo tanto, si un ciudadano echa un plástico, por ejemplo, para poner un juguete, un juguete no estará hecho de plástico PET seguramente ni de polietileno, por lo tanto, la planta no lo va a poder separar. Por eso digo que no es una respuesta que se pueda decir sí o no. Creo que sí, que en general al ciudadano hay que facilitarle. Si es de plástico, pues puede ir a... ECOEMBES, esta situación, por ejemplo, no considera que sea así seguramente porque al final ECOEMBES paga la recogida a los municipios, pero ECOEMBES, que son los envasadores básicamente, no quiere pagar plástico que no sea envase. Por lo tanto, aquí es un tema conflictivo, pero yo si tengo que opinar sobre el mensaje que hay que dar a la ciudadanía, creo que sí. La vía tiene que ser que el plástico al contenedor amarillo y luego pues cada uno ya asumirá el coste o la asunción sobre lo que sea suyo. Que seguro que hay la manera de encontrar este punto. No, te lo preguntaba más bien porque cuando escribí el artículo yo dije que es muy importante de mirar en cada país cómo funciona, porque lo que funciona aquí en España es muy diferente, por ejemplo, de lo que puede pasar en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Porque yo estaba escuchando un podcast hace poco que hablaba del problema de algunos tipos de plástico como el poliestireno, que no se recicla ahí y que provocaba problemas en la planta y que además podría ser que luego estas empresas que hacen el trabajo pierdan dinero y luego no pueden hacerlo más. Entonces ahí es importante decir no, ahí no se puede hacer tal cosa. Y en España sí, sí se puede porque aquí tenemos la capacidad de hacerlo y si no está el buen plástico, pues no pasa nada, encontraremos una solución. Entonces eso era mi duda, digamos. Sí, a ver, en envases evidentemente que tiene que echarlo al contenedor amarillo, tenga el valor que tenga o tenga la reciclabilidad que tenga. Yo te abría el debate un poco sobre otros plásticos porque ahora, por ejemplo, hay municipios que están empezando a dar este mensaje precisamente al ciudadano. Es decir, este es el contenedor de siempre de envases, pero puedes echar plásticos aunque no sean envases. Y esto está generando un debate por lo que digo, ¿no? Evidentemente hay diferentes actores aquí y esto genera incomodidades, pero bueno. Sí, es que es muy diferente. Yo también vivía en Irlanda y ahí echabas todo, plástico, papel, todo en la misma bolsa y luego ellos lo organizaban. Es que en cada país es diferente. Exacto, exacto. Es bueno saber cómo es aquí. Vale. Y la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante que reciclamos bien el plástico? Esa es su pregunta, sí que es la del millón. Bueno, es importante porque si se recicla puede tener otro uso, básicamente. Es decir, y ya me extiendo más allá del plástico. Es decir, el plástico es el envase posiblemente conflictivo, ¿no? Es lo que está generando debate ahora porque realmente hay un problema con el plástico. Pero en general tenemos que pensar que, aunque es cierto que el plástico tal y como se recicla ahora es muy difícil reincorporarlo como materia prima porque el plástico químicamente cuando se rompe las cadenas después no se puede volver a unir. Es un tema físico químico que tampoco no conozco muy profundamente y no entraré. Pero el plástico no es un buen material para reciclar manteniendo las propiedades. Los metales sí que se pueden aprovechar infinitamente. El vidrio también. Y el plástico, ya digo, aunque no pueda usarse para volver a hacer un envase de calidad, pues hay muchas cosas que están hechas de plástico, aunque no nos demos cuenta. Ropa, casi todo lo que tenemos tiene compuestos de plástico. Y cuando no se exige tan altas calidades como es el envase alimentario, pues sí que se pueden aprovechar estos plásticos que se reciclan. Vale, sí, y además, bueno, también se puede evitar a veces algún tipo de polución del suelo, del aire, porque si no lo pones en el contenedor amarillo, no sé si... Creo que aquí, cuando se pone en el gris, se hace un poco de triaje, no sé, pero se intenta recuperar un poco. Pero si no se recupera, pues se va en vertederos y luego se puede, no sé, puede provocar muchos problemas de polución, ¿no? Bueno, exacto. Aquí, lo que decía antes, cuando un envase no va al contenedor amarillo, va al contenedor gris normalmente. Este contenedor gris, en el área metropolitana, tenemos cuatro instalaciones muy grandes que se llaman Ecopark, que es el nombre que tienen. Que allí lo que se hace básicamente es, por un lado, separar lo que es materia orgánica, que no puede ir al vertedero sin estabilizar previamente. Se separa esta materia orgánica, se estabiliza y, por otro lado, se intentan aprovechar, pues, los envases o materiales reciclables que hay, que básicamente, pues, son envases metálicos o de plástico. Lo que ocurre es que en este proceso es menos eficiente que en una planta de selección de envases porque el plástico, digamos, va más sucio, es más difícil de separar, tiene menos calidad para el siguiente proceso de reciclaje. Y, además, que a nivel ya de gestión general, ECOEMBES, en este caso, no se hace cargo económicamente como si este plástico fuera al contenedor amarillo, ¿vale? Por lo tanto, tiene todos estos condicionantes. Y, entonces, claro, el que no se puede separar en estas plantas, pues, acaba en el vertedero o en un proceso de valorización energética. Exacto. Entonces, es importante. Sí. Debe preguntar, porque yo soy francesa y en mi artículo estaba hablando de que el logo verde, ¿sabes? Con las flechas así, no significaba que el plástico era reciclable, sino que el fabricante había pagado una tasa para su reciclaje. ¿Es lo mismo en España? ¿Cómo funciona esto aquí? Exactamente. Es decir, la flecha esta verde que tienen los envases significa que este envase, cuando se ha puesto al mercado para vender, ha pagado la tasa que tiene que pagar ECOEMBES para su posterior reciclado. Esto no implica necesariamente que este envase sea reciclable o fácilmente reciclable. Aunque la ley sí que dice que los envases tienen que ser reciclables, lo cierto es que no especifica, al menos hasta ahora, en qué condiciones tiene que serlo. Por lo tanto, hay envases que, pues, por su composición, por su tamaño, luego en las plantas no se pueden separar, por ejemplo, ¿no? Y esto está ocurriendo y sí, tienen el punto verde, pero a veces después no se pueden separar, ¿no? Pongo un ejemplo, un envase muy pequeñito, por ejemplo, no sé que se me ocurra, un, bueno, por ejemplo, un envase de yogur muy pequeño, si es muy pequeño, pues es posible que no se pueda reciclar, ¿no? Una bolsa de patatas fritas, que al final es un plástico metalizado, pues también es lo que decía antes, ¿no? De estos envases compuestos que luego hacen que su reciclabilidad sea muy difícil. Vale. Y también, ¿sabes? Muchas veces leemos 100% reciclado en esta botella. Realmente sabemos que no es verdad esto, que es imposible. Además, porque sabemos que para, no sé si tú sabes, pero para hacer una botella de plástico siempre necesitamos materia prima, ¿no? ¿No es así? ¿Sabes algo más de esto? He escuchado, pero es lo que te decía antes, no sé si tengo una información suficientemente buena como para decirlo aquí. Yo también pienso que no es posible envasar un producto alimentario con plástico 100% reciclado, pero desconozco cómo lo hacen para poder certificar este origen del plástico reciclado. Yo creo que es más publicidad, sí, porque tendríamos que mirar esto más en profundidad, diría. Sí, sí, sí. Porque evidentemente, si lo pueden imprimir en su etiqueta, se supone que es porque es así, pero no sé cómo lo hacen, la verdad. Sí, 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 yo lo dudo. Y la UCU también lo ponía en su artículo, que era muy difícil. Y bueno, para volver a la primera pregunta que me has respondido muy rápido, ¿querías comentar alguna cosa? Por ejemplo, lo de lavar el plástico. Sí, sí, sí. A ver, el tema de lavar el plástico sí o no. El plástico, los envases en general, no hace falta lavarlos. Otra cosa es que tampoco hay que tirarlos. Si, por ejemplo, el contenido que tenían es comida y ha quedado mucha comida incrustada, hombre, sí. Sí, eliminar estos restos, sí, porque al final dificulta el proceso de reciclaje, ¿no? Porque lo que decías, las botellas, por ejemplo, las bandejas se separan por un proceso óptico que las detecta. O sea, si están llenas de comida, es posible que no las detecte. O luego, si las detecta, son sopladas por una columna de aire comprimido, pues si tienen una masa muy superior a la que tiene el envase en sí, pues es posible que no tenga suficiente fuerza este aire para separarlo. Por lo tanto, grandes restos del producto que hayan contenido, sacarlos, sí. No tirar un envase lleno de agua o de jabón o lo que sea. Sí, esto hay que quitarle el contenido al envase. Ahora bien, limpiarlo como tal, es decir, pasarlo por debajo del agua que no quede ningún resto, no es necesario. Vale, vale. Luego, ¿qué te he preguntado? Si reciclan las bolsas de plástico en Barcelona, eso ya contestaste. Las bandejas de comida, si se reciclan. ¿Querías comentar más? Sí, sí quiero comentar porque el tema de las bandejas es un tema complicado. Las bandejas suelen, o sea, hay varios tipos de bandeja. La blanca, que es de poliestireno, que ya lo has comentado tú cuando hablabas de Nueva York. Aquí también me consta que el poliestireno es un plástico muy difícilmente reciclable. Por lo tanto... Mejor no comprarlo. Exacto, exacto. Pero este sería el poliestireno, que básicamente son las bandejas estas blancas donde ponen, por ejemplo, la carne en el supermercado o algunos yogures, ¿vale? Este es poliestireno. Les repito, es difícil ser reciclado. Y luego tenemos otras bandejas que, por ejemplo, son las que venden en todos los supermercados con la carne, los embutidos, etcétera, que también vienen selladas con una capa de film superior. Estas bandejas suelen estar hechas de varias capas de plástico. Ah, ok. Vale. Entonces, aunque nosotros en las plantas normalmente se pueden separar y se separan como plástico pet, porque suelen llevar una capa de plástico pet en la superficie, también me consta, aunque no soy, ya te digo, la siguiente paso de la cadena de reciclado, pues no tengo toda la información. Pero me consta que cuando están varias capas de distintos plásticos unidas unas a otras, dificulta enormemente o directamente hace inviable su reciclado. Aunque nosotros, digamos, en la planta podamos hacer la separación de este envase. Por lo tanto, bandejas. Hombre, si queremos que el reciclaje sea eficiente, el mensaje es intentar no consumirlas. La comida envasada en bandeja. Vale, ok. Luego hablamos de los medicamentos, que tenemos unos de las cajitas y cosas que hay un poco de resto. Entonces, decías que mejor no. No. Los medicamentos, del mismo modo que los envases tienen su vía de gestión, que es un sistema de entrada de gestión que se llama, en este caso es Ecoembes, es exclusivo en España para los envases. Los medicamentos tienen otro sistema que tiene la misma responsabilidad que Ecoembes, que es decir, que tiene que encargarse del proceso y del coste de reciclaje de todo el envase de cualquier medicamento. Y este sistema tiene su punto de recogida en la farmacia. O sea, que sea vacío, da igual. Aunque he utilizado todos los subcomprimidos, que está vacío, lo tengo que mandar igual a la farmacia. Exactamente. Mira, no sabía esto. Sí. El bote de jarabe, es decir, el envase de un medicamento, tiene que tirarse a la farmacia porque así es la vía correcta de gestión, tanto, digamos, ambientalmente como económicamente, por así decirlo. Vale, perfecto. Y la última cosa que te había preguntado, si se podría reciclar al infinito, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, sí, quería hacer un apunte porque lo que hemos comentado, el plástico, cuando se recicla por las vías convencionales que se han utilizado hasta ahora, el primer proceso que se hace es lavarlo y triturarlo normalmente. Y cuando le haces este proceso mecánico de triturar, rompes cadenas, por ejemplo, el politileno. El politileno está compuesto por cientos de miles de moléculas de tileno. Para que sea un politileno que tenga sus propiedades físico-químicas, tiene que tener estas cadenas con cientos de miles de moléculas de tileno. Cuando tú lo rompes, lo trituras, rompes estas cadenas aleatoriamente en distintos puntos, cuando lo fundes para volver a hacer politileno, no se vuelven a reconstruir. Por lo tanto, el plástico va perdiendo sus propiedades. Entonces, por eso es difícil que con los procesos actuales de reciclaje tenga una vida infinita, porque al final acaba siendo un material que no tiene las propiedades del politileno original, en este caso que he puesto el ejemplo. Con los procesos que ahora están en marcha bastante, digamos, en una situación embrionaria, por así decirlo, como hemos hablado del reciclaje químico o, me has comentado tú, enzimático. Sí. Pues la finalidad de estos procesos es descomponer el plástico, no mecánicamente rompiéndolo, sino volviendo a su composición molecular inicial para luego poder volver a reconstruirlo con el 100% de sus propiedades, como si viniera de la materia prima, pues de los derivados del petróleo que se consiguen actualmente. Vale, ok. Y luego te quería preguntar sobre si tenías algún consejo. Yo escribí algunos en mi artículo, pero ¿tendrías algún consejo para reciclar mejor? Es complicada esta pregunta, porque lo que digo, el primer paso es tener claro que si va al contenedor amarillo, hay un proceso de separación mucho más eficiente. Por lo tanto, aquí, evidentemente, el segundo punto, que quizás sería el primero, es intentar no consumir envases plásticos. Y dentro de los plásticos, aquellos que sean más difícilmente reciclados. Pero esto la gente que no trabaja o no se está especializada en el tema, no tiene por qué saberlo. Por lo tanto, creo que si damos por supuesto que consumimos envases de plástico, lo que podemos hacer en casa, lo más importante, es consumir el mínimo número posible y luego separarlos correctamente. Vale. A partir de allí, repito, el primer paso sería la prevención. Bueno, yo ponía alguna cosa como, por ejemplo, cuando hay un empaque mixto, intentar separar las diferentes componentes, como hay, por ejemplo, en el cartón a veces ponen un plástico, pues quitarlo o retirar etiquetas cuando se puede, o dejar el tapón enroscado en la botella para que no se pierda, porque como es tan pequeño, se puede perder en el proceso. Luego también lo que nos decían la OCU, que había que intentar evitar los productos que tengan mecanismos de bomba o pistola, porque eso es muy difícil o casi imposible reciclar. No sé si estás de acuerdo. ¿Te refieres a, supongo, siliconas, espumas, etcétera? Sí, ¿sabes? Las botellas que tienen como una pistola y... Sí, claro, porque al final hay unido una parte metálica, por ejemplo, una parte que tiene mucho plástico, supongo. Siempre es el mismo problema, ¿no? Es lo que te comentaba, lo que está compuesto de distintos materiales es lo que acaba. O sea, el envase perfecto no existe, pero a nivel de separarlo o reciclarlo, contra más sencillo es a nivel de composición, tipos de materiales, todo esto facilita después el reciclaje. Sí, es como los plásticos opacos o de colores intensos. Color negro. Que no se reconocen bien, ¿no? Exacto. Este me he olvidado. Mira, es una curiosidad. Del mismo modo que los plásticos muy pequeños, como los tapones, pues no se pueden separar en las plantas, el plástico negro, como las bandas de goma que transportan los envases en las plantas son de color negro, el plástico negro no lo puede reconocer, porque es exactamente del mismo color que el fondo que tiene cuando circula por allí. Entonces, es cierto que hay envases de color negro que, si no es a mano, automáticamente no se pueden separar. Vale. Pues la última pregunta que te quería hacer era sobre cómo tú reduces tus residuos de plástico. Si tienes algún consejo personalmente, ¿tú qué haces? Yo hago lo que puedo. Como cada uno de nosotros, supongo. Mira, lo que hago, no es fácil, no es fácil. Conozco gente que enfoca mucho su vida en este sentido y lo consigue, prácticamente no consume el plástico, pero esto yo personalmente me provocaría un desajuste logístico en casa importante. Entonces, no, pero por ejemplo, sí que tomo medidas. Por ejemplo, comprar en el formato más grande que se pueda. Si tú vas a consumir un envase, pues consumir en el formato, ¿no? En temas de detergentes, de productos alimentarios que no caducan, digamos, o en un corto plazo. Yo personalmente soy bastante defensor del envase de metal. Ya sé que hay pocas cosas y muy específicas. El envase de metal seguro que tiene sus partes negativas. Tienes que extraerlo, que es terrible, pero una vez que lo tenemos, como decía, se recicla al infinito casi. Por eso digo, habría que ver también el impacto energético que tiene su reciclado, porque hay que fundirlo. Pero bueno, al menos sabes esto que puedes ir reaprovechándolo todas las veces que quieras. Pero por desgracia, el plástico impera, ¿no? Porque tiene unas propiedades al final mejores para todo el proceso logístico que les interesa a las empresas que venden productos, pues por lo tanto es el que predomina. Entonces, básicamente, lo que decía, formatos y evitar el plástico en cuanto se pueda. Ahora ya empieza a haber bastantes cadenas que empiezan a envasar pues con plásticos biodegradables, ¿no? Al final, o films biodegradables y con bandeja de cartón en vez de plástico. Y así están adaptando a la nueva normativa que dentro de poco pues entrará en vigor. ¿Qué más? ¿Qué hago yo más? Hablando de biodegradable, ¿es verdad? ¿Es realmente biodegradable estos plásticos? Porque yo escuché alguna cosa que igual no tanto. Exacto. Este es un tema muy interesante también. Biodegradables al final lo son todos los plásticos. El tema es que tardan cientos de años. No, no, lo digo porque al final se acaban degradando, pero generan microplásticos, tardan decenas o cientos de años, por lo tanto, esto no es ser biodegradable. ¿Qué pasa? Ahora están surgiendo productos que provienen, por ejemplo, de celulosas o de almidones, distintos productos orgánicos, que se venden como biodegradables. Lo que pasa es que esto habría que ver en los procesos industriales que tenemos en las plantas nostras de tratamiento de materia orgánica, que son al final los que degradan la materia orgánica, si en estos procesos realmente se degrada este material. Y ahora estamos en este punto pues realmente de ver si esto es fácilmente o en los periodos cortos de tiempo, de semanas o pocos meses que tienen estos procesos, pues realmente se degrada. Vale, ok. Y bueno, pues yo lo que quería comentar es que ahora tengo la página web en castellano también, planetasana.com, y que cada uno de nosotros podemos recomendar un lugar, un negocio que es sostenible. Entonces, si tenéis alguno, pues compartir con nosotros, es planetasana.com, barra, recomienda, guión, un, guión, lugar. Recomienda un lugar. Entonces, se puede recomendar cualquier cosa, y por ejemplo, si conocéis alguna tienda en vuestro barrio que vende al granel, pues la podéis recomendar ahí, ¿vale? No sé si tienes otras cosas que querías comentar antes de terminar la entrevista. Mar. Creo que no, creo que... Hoy, que es importante. Dime, no te he escuchado bien, disculpa. No, decía que quizás había algún tema que me he olvidado en el camino y que ves que querías comentar algo. No, yo creo que hemos comentado bastante todo el mundo del plástico, ¿no? Un poco cómo funciona a nivel de reciclaje aquí en el área metropolitana. Solamente, pues esto, animar a la gente a reciclar, a intentar consumir menos plástico, la menor cantidad posible que a cada uno le sea posible. Y yo creo que, si tomamos conciencia un poco, a mí una cosa que me ayuda a tomar conciencia es mirar un poco alrededor en nuestras casas, en nuestro entorno, y ver de qué están hechas las cosas, ¿no? Y veremos que casi todo está hecho o lleva una cantidad de plástico importante. Y también, pues, en primer lugar, darnos cuenta de esto. Por lo tanto, esta es la realidad. No tenemos ni que esconderla, ni es la que tenemos. Y luego, pues lo que hemos ido comentando en la entrevista, ¿no? Que el plástico nos ha aportado muchas mejoras, pero que tiene un problema, y es su reciclabilidad o su reincorporación otra vez en el proceso de producción de un nuevo plástico, que no es 100% eficiente, que pierde propiedades, y que, por lo tanto, lo que decía usted también, si queda en el medio ambiente, pues dura muchísimos años sin que se pueda degradar. Por lo tanto, también es un problema. Y yo creo que está ver la magnitud del problema y saber que, al final, lo hay, aunque tenemos herramientas como las que tenemos nosotros ahora que estamos hablando del área metropolitana para separar este plástico, evitando así que vaya, pues, al medio ambiente, luego va un gesto de residuos, pero teniendo en cuenta que estas cadenas no son perfectas, pues, lo mejor es intentar reducir cada vez más, pues, en nuestras vidas, el uso, el consumo de plástico. Vale. Pues, muchísimas gracias, Marc, y gracias a todos vosotros por escuchar esta entrevista. Si os ha gustado, la podéis compartir para ayudar a reciclar mejor y animar a la gente a reciclar más. Nos podéis dejar preguntas en los comentarios, también intentaremos resolverlas. Y pondré esta video en mi página web, planetasana.com, y la resumiré también para ponerla en francés e inglés y para poder difundir al máximo. La compartiré también en nuestro canal, YouTube e Instagram, y os dejo los detalles en los comentarios abajo. ¿Vale? Pues, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.